Bueno, vos venís gestionando y te quedan dos años más en la presidencia del Consejo o veremos qué pasa ahora. Vas a tener tres compañeros de otro color político. ¿Cómo viviste este tema del acto eleccionario, de la nueva conformación del Consejo? ¿Cómo te imaginás los próximos dos años? Mirá, yo soy una persona muy positiva. Con la elección lo veo perfecto porque es la única forma que tenemos nosotros de ir y decir, quiero esto o quiero aquello. Me pareció excelente que se pudo hacer de la mejor manera, sin ningún problema. Acá en Salto somos todos compañeros. En la mesa donde yo fiscalicé, terminamos amigos, con todos los otros partidos. Y el Consejo es un Consejo creo que abierto. Es feo hablar de uno, pero yo creo que he podido trabajar estos dos años de excelente manera con Jessica y con Omar, que tampoco son de mi partido político y sin embargo se trabajó excelentemente bien. Yo confío China y Franco Laino. Yo creo que estos dos años que siguen van a seguir exactamente igual. Pensando en la gente que entra, que es gente completamente que vamos a seguir trabajando igual. Yo pienso que se seguirán recibiendo los proyectos o los problemas de infraestructura, de transporte, lo que tengamos que solucionar y seguiremos trabajando de la misma manera o mejor.